Espejo para que veas que es chula. Mio, ese. Mi primo aquí le dijo a la chica que yo era youtuber y ella rápida se puso contenta. ¿Culia? Terminamos ya. Ay, qué perra, qué elegancia la de Francia. Y los pies también. Blanco, que te quiero blanco. Yo también estaba buscando un spal de cabeza, porque si, mi amor, hay que experimentar de todo hoy. No, mañana te vas, ¿no? No es miércoles. Miren para qué. Una frutería. Qué buena está. ¿Quién se fue? No, aparte no le grabé la cara a ninguna, ¿viste? Eran los pies nada más. Sí, mi primo. La mujer se entera que tú ya era youtuber y fue malo suyo, ¿no? Yo siempre grabo de aquí para abajo. O si no, le tapo. No sé qué busca mi prima. ¿Qué busca mi prima? Ah, sí, para ver cuánto me cuesta arreglarme la extensión aquí. Antes de irme. No sé, porque no estoy segura. No sé, porque no estoy segura. También nos demanda esperanza y esperanza. No, que si fui, que va corriendo, lo que pasa es que es caro, pero hay veces que uno está apurado. No, mire, se mira ahí el cartero afuera, hay una pila de negritos ahí con las trenes. No, pero donde ven ustedes, pues aquí, mire para allá, no, mire para acá. Porque no lo tengo bien localizado. Sí, sí, claro. Y tú no vienes tampoco se vive. No, pero por eso. Sí, claro. Mira, esto es una niña mía. Está cerrado. Sí, está hoy, mañana. A ver, tú haces queratina o extensiones. Que si haces queratina, extensiones, queratina. ¿A qué hora abres mañana? ¿Mañana qué hora abre? ¿A qué hora? A las nueve. Vale, ¿de nueve a qué hora? Bueno, ya llegamos al penthouse de la prima. Sí, mi amor. Miren, estuve quedando ensalada fría de la que estuvimos llevando ahí en la playa. El otro día más rico todavía. Y el fresquito este de guarana. Guaraná. Ah, guarana. Que es el que le dije que se parecía al de mate y al de, ajá, el que es de Cuba. Y bueno, estamos vamos almorzando. Que después vamos a un mercado. Está ahora y después nos vamos para Barcelona. Para la Rambla. Para la Rambla. Porque tú bien Barcelona. Esa es, nosotros, no, Barcelona. Pero para que la gente entienda, porque vivimos en Barcelona. Porque vivimos en Barcelona. No vivimos 20 minutos como... Sí, pero te digo que tú viste, no, no, no vamos para Barcelona. Estamos en Barcelona. Y de ahí nos vamos para, viste, y carretera nuevamente. Porque hay que aprovechar ya lo poco que me queda. Y la princesa está señalada, es que no quiere irse. No quiere irse. Le dije, mira, ya nos falta para irnos ya. Ay, papá. Pero es que esto está lindo. Súper lindo, lindo, lindo. O es otro ambiente, otro aire. También nosotros somos muy familiar, viste. Aunque no nos hayamos visto hace años, pero somos muy familiar. Y nos comunicamos por videollamada. Pero es que es otro ambiente, ¿no? Así. Pero bueno, buen provecho. Dice, ya pensé que tenía que pintar de rosado. Le digo, en serio. Tenía que falar que es rosado, le decía. Bueno, mira, mi prima bajó un momento con su esposo. Que fue a comprarse un ventilador de techo. Mira, la princesa. Mi tío, mi tío, no está bien para mí. Mi mamá anda, tú sabes, ahí en la lucha, no se adaptó aquí, no quiso estar aquí, no quiso acoger la residencia. Y entonces, bueno, para traerla ahora es un lío porque tengo que hacer el proceso nuevamente desde el inicio. Pero aparte de eso, mi mamá ahora se casó con un señor. Está, a ver cómo decirte. Está como quiere ella. Sumbiente. Ajá. Y entonces, nada, como quiera que sea. Se pasa el trabajo y todo, pero... Imagínate. Yo, tranquilo. Porque te amo. Igualmente. Ahora cuando tú sepas donde quieras para que lo sepas. Sí, igual que mi papá se queda dormida donde quiera. Yo donde quiera, que mi mamá donde quiera. Yo me digo, dormida donde quiera y me asciende ese día. A veces así es siempre chiquitica. Ella nada más que pega el pie en el carro y ahí a arroncar. Pero cuando llega al lugar, tú sabes, ¿no? Energías cargadas. Batería cargada automáticamente. Es como el ventilador que se pone en la hora. Ah. Mira, Juan Carlos, ponte el ventilador este, guarde a ese. Juan Carlos diciendo, guarde a ese para que lo tengas para cuando te haga falta. Que no tengas este ventilador. Y ella decía, no, 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 tío. Se casca solo, rápido. Tú no lo parás. O para mí, vale. Para mí no me conviene. Ahí hay un montón de familias que desean venir para aquí porque ellos son tranquilos, no se sienten. Y bueno, hicimos una pequeña paradita aquí con unas amistades de mi prima. Pero ponte tú, pero al selfie está ahí. Ahí lo que tienes loca me tienes con el culo para arriba o para abajo. Ah, espérale. Y aquí el fotógrafo. Oye, mi primer youtuber. Tengo un canal de YouTube. Se dice todo, ya lo firma, lo graba todo. Eso, viste. Y bueno, aquí estamos brindando. Bueno, brindando no, porque no hemos brindado. Vamos a brindar, porque lo hemos brindado, vamos. Sí, sí. Yo, que esta gente no sé. No, 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 no. Dale. Dale, princesa, dale, brinda. Ching, ching, ching. La princesa no está dormida, ella tiene la panta en la mano, ella y ya va a beber. Sí, me la abrí. Ese pavilón, ¿no? Miren, esto aquí lo conocen como acuario. Y es como una limonada, pero no es gaseada. Y bueno, ahí se con salas minerales y hidratación diaria. Está riquísimo. Y la princesa por aquí es un refresquito, un fanta. más en calorías porque ellas son madrugadoras amanecedoras hay que rico pero creo que tiene una cosa no es por nada pero así mismo son las familias mías de guantánamo las familias me aguantaron los carnavales para ello no hay para ello no hay ni amanecer ni anochecer ese era uno tras el otro aquí andan pide aquí andan pidiéndole a chinito porque el problema que chinito le pone papitas fritas a la gente pero arriba salami y aquí en la mesa nada más que pone aceituna y las papitas está diciendo mira a todo el mundo le estás poniendo salami a nosotros no así que tres cervezas y el chino no perdieron como martín el bosque ahora mismo con esto no es que me apena visto porque como no pero te digo tengo permiso porque viste ustedes no escucha yo me puedo reunir con personas pero hay gente que no no viste sí sí yo me he hecho algo con cubanos en italia que son así como que entonces uno respeta no creyente así que niña se nos ponen a mi amiga mía no me paro aquí no 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 y es que yo creo que ponen dependencia porque se inspira esta mesa necesita esto y esto los chinos se sienten inferior a los blancos yo trabajaba con chino si está aquí y así y y y y y y y se fue y le puso el amor y tú quieres venir a algo para que vaya pasando ahí la mierda está escuchando para escuchar vamos sabiendo que se muere una mujer para que ella ahí se lo chucere ahí es enchuchando ay Dios yo no me voy a ver ay Dios me veo toda estilizada eso está raro si no espabila que me estoy calentando te di una clara porque si me meto a otra mano no se lo ha dado a nadie pero es que no sabía cuántos días no pero escucha esto tiene solución rápida yo puedo cancelar el regreso y puedo sacar otro y el domingo lo tienes que llamar a él y decir que quieres proponer el viaje a lo mejor te quitan un poco si lo dices con tiempo a lo mejor te quitan un poco y no te gusta el tanto porque vas a cambiar el vuelo el sábado el chicken y el domingo la fiesta del pueblo con el grupo cubano niña mía para el chicken el sábado está loca y el domingo la fiesta del pueblo con el grupo cubano mira 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 el Chilin el chile yo si voy lo que pasa es que esta gente son todos los hijos llamadas no pueden ellas amanecen no no pero este es sábado el chicken domingo el chile el sábado el chile el chile el chile el chile el chile No, 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 si yo no tomo cerveza. No, no, si yo no tomo cerveza. Quiero un refresco, lo que tú quieras. No, no, si yo no puedo más. Yo me río así. Yo soy una contenta sin tomar ni sin nada. No se preocupen. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué voy a hacer aquí con las amistades de mi prima? Ellas andan la demente para el chino y el chino. Porque el chino le da lo mejor de todo a la gente y a no ser aquí. Mejor porque la llevo a la casa y me tingue el pelo. Mira esto, parece que estoy el capa de este, los pelos que tengo. Las canas. Déjala. ¿Qué manera de voy a hacer aquí con las amistades de los primos míos? Bueno, aquí anda Juanca. Ellos están allí ahora dando tremenda muela al chino. Porque el chino, cada vez que ellas piden una tanda de cerveza, pone una tapita, ¿no? Es como se llama aquí. Es un platico con chicharrita, con... Ya la puso con chicharrón, pero ellas se quedaron enganchadas. Entonces están dando muela ahí al chino, pero ellas están muertas de la risa ahí. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo que no? ¿Qué dijo que no? No, él se hizo la que no entendía y yo chino. Y él vino que vio a la gente y salió corriendo y se está loco, chica. Porque nosotros nos casamos con aquel lugar y no nos vemos los ojos. Claro, uno se casa con los mismos y hay una pila de lugares. Y también eso es lo que engancha, las tapitas. Porque uno va tomando y el sal ahí te limita, no va a emborrocharse, claro. Y aparte hace que empuye a la gente porque dice, no, esto está dando tapitas, espérate, vamos a darle... El hombre vio que venían cruzando a la gente y nos dejó con la cabra de brinado con el chico. ¡Qué bajísimo! Míralo, mira, él vino corriendo y nos dejó ahí. ¿Quién no crees? Aquí antes había un... Aquí antes había una venezolana que hacía empanadas. Ah, sí, sí. Nos vamos ya, qué manera de divertirnos, por Dios. Las amistades de mi prima son finales. Sin querer, sin querer, ya conocíamos a mi hija, ¿viste? Sí, no, 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 son finales, finales. Ponle a tu niña ni el cinturón, ¿no? Sí, a la exceso, ¿no? ¿Te pones medio? Ahora nos vamos a Mercadona. ¿Pero es que no está ahí ni? Ay, prima, pero tus amigos son súper chéveres, no están en nada, casi la finesa, casi nada, nada, como... Pero que te digan el sentido, que son personas para divertirse, entiendes, para hablar de todo tipo de temas, son súper... Ay, qué rico. Me gusta la juancana, nosotros somos una gozadera, un bailoteo, mamá. Qué rico, qué rico. Nosotros llegamos a donde quiera que llegamos, la gente nos tiene que mirar, pero no porque llegamos nada malo, sino porque... Dan buena vibra, dan buenas energías, claro. Claro, porque nosotros divertimos y nos olvidamos de quien está ahí. Claro, sí. Eso es lo que me gusta, la gente con buenas energías, no preocupada de que circularon, que se mandaron. Sí, no, no. Cuentos y cuentos, y ya tú sabes, historias y risas y eso. Las has conocido por pedazos, imagínate, todos juntos juntos, ¿eh? Ay, sí. Y es que no te conocen de nada, y al momento, a un maramadito que tú, pero ¿por qué no va para la feria? Y esta que me la pensé, me dijo, pero tu amiga, ¿viste que no es mentira? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo no digo mentira, viene por la feria, porque estamos mentes, sin conocerte, sin nada, se sabe historias para la feria. Ay, qué rima. Ay, ya estamos en Mercadona, ya. Sí, pero no, este planta se va a salir. Ajá. Sí, pero ahí con los cantitos, me conoces. Ay, prima, qué grande está esto. ¿Qué es tan grande? ¿Qué es tan grande? ¿Qué es tan grande? ¿Por qué no es eso? Ay, qué bueno. Mire, yo mirando las frutas a ver cuánto, qué precios tienen. Melón Perl de Gripau. Mi primera vez en Mercadona. Estoy como si estuviera llegado la primera vez a uno. Mira esta yuca. Mira, así de poniendo al lado. Hasta yuca de aquí en Mercadona. Hasta ahora ya van a cierran a las 9, mira la hora que viene. 2.78 la del kilo de la yuca. Esta es la hora que ya está, no se reponen nada, si no se está replético. Sí, sí, claro. Hasta ahora, como es tarde ya, ¿eh? Sí, pero bueno, venimos otro día y así yo... Sí, pero te quedo un cinto. Vamos a buscar la crema catalana. ¿Cómo es? ¿Creama catalana prima? Mira, los pollos. Mira, si Raico viene, lo primero que se mete es aquí. En la parte de los pescados, de todo. No, no, hay de aquí, de todo. Señora, ya vino a Mercadona, porque yo veo tantos videos de Mercadona y Mercadona, de youtubers, de tiktokers de estas españolas, y me llamaron la atención. Ay, qué grande. Mi prima, en ese día los pescadores de Mercadona y todos los más, pero claro, es la costumbre. Claro, porque a ver, allá en otros mercados, ¿entiendes? Pero veo que aquí hay muchas más variedades que en el Loveno también. Mira, pues eso. No, si Raico viene, se muere. Sí. Si Raico viene, se muere. Mira, vaya, qué cantidad de pies. Ah, Pernil, Sierra Reserva, Estarpicurada. ¿Cuál es el más común que la gente come? Prima. Depende, ¿eh? ¿A qué es la que vende aquí? ¿Qué sabe? O el serrano o el ibérico. Ah, el ibérico, ese que me dijo Raico. El ibérico o serrano. La verdad es que más comemos nosotros aquí en el serrano. Es más rico, ¿no? Claro, vale. O el amo serrano o se lleva en la paletilla de que te pongo. ¿Y la paleta de la que habla es 58 o es que aquí? Súper, ¿moja rata que en el Loveno? Es un manzano. Ajá, ¿moja rata? Es un manzano. 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 Y para nosotros, esa paletilla de 58 en cualquier otro país, cuesta el truco. Pero si en el Loveno, en el Loveno, prima. Vicentía, prima. Eso es un manzano. Pero si en el Loveno, en el líder, vale casi 100 euros. ¿No viste? Y no es ni esa que me había dicho ella. Son otras. Esa es para nosotros. Que son españolas, pero no las comunas. Nosotros nos quejamos, pero cuando vamos fuera no nos cuenta que lo tenemos que un manzano. Y el Kima lo de aquí se lo llevan fuera, ¿no? Claro, es que se lo llevan, entonces se lo llevan acá. Es un manito ahora, espera que sale la paleta. Es un manito ahora, espera que sale la paleta. Es un manito, ¿no? Es lo mismo. Oiga ahí, te pierdes por ahí, estás ahí sentado y voy a dormir. Miren, por aquí hay una pila de casas de todo tipo. ¡Oh, Dios mío! Y en Santa. Miren esto de aquí. Miren para acá, 1.75. ¿Cuánto cuesta esto allí? Como 3 euros, 4 euros. Mayormente el que venden son chiquiticos así, ¿no? Ah, una pila de cosas. Aquí la... Esta es la parte de aquí, ¿no? Esa es la que tenía, ¿no? Ay, qué cantidad de cosas. Esta es la parte de aquí, es de los pescados, ¿no? Sí, de los maris, que cosas. Esa es. Esta es. Esa es la parte de aquí. Ah, esto es lo que tú estabas pidiendo el otro día, sipia, ¿no? No, era esto. Ah, calamar. Pero mira cómo está. Antes yo cogí a 4, no. 4, no. 4, no, 22 mil kilos. Y ahora mira cómo está el kilo. 15, no. 15, no. También temporada. Ahora es que lo suben más. Hace rato que usted sigue, que sube, que sube, que sube, que sube. Yo estoy aquí gozando, mirando, porque mi prueba es una muela con todo el mundo. Pero sí, mira. Me ha divertido la cantidad de los días que he estado aquí. Ay, mira el biscuit. O sea, el que tú quieres y coger una alencia que le guste. Mira, el biscuit. Cookie. Qué rico, por Dios. Cógelo, oye, ya está aquí. No, vamos a coger de ese, del que trae, del que ustedes comen. Me compran siempre. ¿Cuál es? No, yo compro más. Ay, mírate, coco. Cógelo. Trae dos. Sí, voy a coger de ese. A ver, da igual lo que cueste. A ver, da igual lo que cueste. A ver, vamos a coger dos. Coge, coge de este. Coge de este. Porque seguro que a que puede también le gusta. ¿Aunke de la? A usted no le gusta en esto? ¿Aunke de esto? ¿Aunke de esto? Bueno, coge, entonces, mira, es de cheesecake. No. Aquí está, aquí está genial. La muerta en bicicleta. No sé qué estoy diciendo. Aquí hay desde el más fuerte. Pero mira, eso viene desde aquí. Mira, no te vas a creer. Mira, mira. Ah, mira. Mira, y las pal... Mira, aquí empieza la bachata. Mira, aquí empieza la bachata. Es rico. Es rico. Eso me acuerda yo cuando, en Cuba, que vendían este en las tiendas. ¿Te acuerdas, prima? Porque tú trabajaste en tienda ya. Que vendían esto a un EUR, a un Souset. Era un... Era un... Eso comprarse. Un Souset trae de ahí a uno. Sí, pero ya tú sabes que se lo compraba el que tenía... Era un privilegio. Era un privilegio comprarse estos tipos de... Y yo traje a la tienda a buscar dinero. Pero de poco para mí es que este es un EUR cada día. Claro, tú tienes que pagar muchas cosas. Ahora se compra pizza, que tú tienes pizza que no lo compras y que ahí te las hace. Es un... Ah, sí. También. Mira las lasañas. Mira, 5.90. A la boloñesa. Entiendo lo que tenía que decir. Sí. ¡Ah! ¡Churro! Estoy como una niña pequeña. Acuérdate que tú no estás acostumbrada a esto. Sí, sí. Es lógico que estés así. Claro. Pero para mí esto es lo más común. Un mercado de diario. Esto no me mueve el suelo. Está aburrido. De hecho, yo casi nunca vengo. Los caras me dicen, vamos a comprar el EUR. No, yo no. Eso es al principio. Cuando es... Claro. Esto es otra sección más. Por aquí de tomate. Lo mejor tomate que hay aquí es este. Este de aquí. Tomate frito. Sí, pero este tomate es bueno o es famoso de mercado. Verá que hay otras marcas más que la para este es mejor. Pero tú viste que estas costuras buenas de tanto costaban $95 los tres. A la plancha. Mira las bolsas de hielos aquí como hay. Y todo. Y todas esas comidas rápidas. Ajá. Entonces con otro Santiago ya viene... Ya viene la marca de espon y ya. Mira aquí los frijoles negros. Que uno tiene que normalmente en Eslovenia ir a Italia. Sí, en los negocios chinos. Pero en el mercado como tal no. Mira, en 240. Y Colorado. Que rico le encanta. La judía. Ustedes le dicen alubia, no? Sí. Las lentejas también. No, pero esto no es higiénico. Mira, yo me voy a llevar una cosita. Sí, este es higiénico. No. Si es higiénico, pero... Son chiquiticos, no ven? Sí, por eso. Traen 20. No, 1, 2, 3, 6. 12. Este es doble rollo. Este te cuesta 16 la de esa. Esto es de aquí. Sí, esta es la parte del área de limpieza, de productos. De limpieza, de lavadera, de todo. No, y lo que me maravilla es el precio que tiene. Mira esta de Itamancho. 3, 3. No, el velado es 35. Ah. 3, 30. Ese vale, mira. Este vale 2, 35. Ah. No, espérate. El 3, 30 es Marsella del... 3, 30, sí. 3, 30 es el líquido este de Marsella. Y 2, 35 eso. Súper bueno. Es una comida de limpieza. Uh-huh. Si está Lencia aquí quiere comprar uno para para yo. Sí, aquí para pajaritos, para... Uno de todo. Esta es la parte de... Esta es la parte de los productos. Sí, de los comer. Y por aquí también perfume. Una pila de cosas. Que las bolsitas estas de aquí que traen un compito completo. De cosas de Mister. Ah, perfume por pelo. Esta es la parte que no quería comprar. Mira. Esta es la parte que no quería comprar. Mira. Oye, que bueno están esas maquinitas. Y mira que era una cosa. Yo mayormente... Yo utilizo la cosa, el polvo de... ¿Y cuál fue la que tú me dices? Porque no me acuerdo. No sé, yo una que... Sí, yo creo que eran estas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo compro de estas, ¿no? Yo compro de estas, ¿no? Miren aquí el área de perfume, señores. Si es lo mismo comprarlo cuando hace, que comprarlo ahora. Ah, sí. Yo lo creo, eso es lo que creo yo. Sí, para llevarle algo a Marcos y a Raycon. Algo así bonito, ¿no? Y hay varios que no ven. Bueno, 25. Están solos bonos. 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 No. Es porque yo quiero. Ay, vieja, pues Dios. No. Miren las tortillas con papas aquí. Las croquetas. Uy, qué rico. Los pozuelos. Los huevos pozuelos en 240. Ah, prima, los refrescos. Flan de café. Flan de café. Panacota. Esta es la parte que me gusta a mí. Chisquey. No, panacota no, que haya como acá. No, todo ese. Un culán. Tú sabes lo que un culán. Ah, sí, eso que tú. Un culán. Flan de queso, flan de café. Salisú. Mira este. Este es rico, ¿eh? ¿Qué es eso, prima? Ah, el rojo con leche. Esto es riquísimo, niña. Vamos a coger uno de esos. No, estas cosas son muy caritas. Y la karma que tal no la veo, prima. Mira, recién buscando. Aquí hay de todo. Mira, aquí. Claro, lo estoy diciendo. Se dice todo. Lo que pasa es que tienes que ir mirando. Oye, mire, cuesta más barata, 264. ¿Qué es eso, cuaja? Esa cosa es una puerta en Cuba que la gente compra. No sé, a mí nunca me hizo, pero... Cuajada. En Cuba le decían... Yoguros por aquí. No sé. No, no, no. Yo estoy aquí en Boba con Mercadona. Yo dije, tengo que ir de que tengo que ir. Mira para esto. Trae nueve unidades por tres euros, ¿no? Sí, por tres euros. Flan de huevo. A Baño María está hecho ese y todo. Mira, gelatina. ¿Ustedes no comen gelatina? No, no. No, no, no. Pero a mí me gusta. Pero... Tú misma firma. Nosotros que no... No firmas tú misma. Mira, nosotros que no queremos comer por ansiedad. No, pero nosotros no. Nosotros del calavero me metan en el culo otra vez. Él dice que viene a la firma. Oye, estoy gota porque como mucho por ansiedad. Dice mi prima. Ansiedad. Tú puedes comer cosas saludables. Entonces le digo, mira. La ansiedad se come de manzana, ¿no? Vamos a comer gelatina. Nosotros que tenemos ansiedad. Dice, no, tú no. Firmate para que tú misma digas que ansiedad tuya. Ay, Dios mío. No, estamos mirando aquí. Tengo que llevarle uno a esta raica. ¿Esa ha visto un cafetero? Uf. Hay que tener que tomarse cinco cafés por lo menos al día mínimo. ¿Este cafero no es? ¿Esa cuesta cada café? No, este nunca lo he visto. No sé cuál es. Y descafeí. No, tampoco. Nunca había visto un café de café. Este lo puedo tomar de noche. Ah, mira. Con la máquina. Y hasta con agua y todo. Claro. Con plateteras. Con plateteras. Y aquí hay más flan. Bueno, vámonos, primo. Flan de caramelo. Yo no como nada de eso. Flan de caramelo. Flan de caramelo. Sabrá a Dios cómo sabe esto, eh. Ah, pero con proteína. Mira con chocolate. Si mi hijo viene aquí, Dios mío. ¿Qué es mi madre? 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 No, allá no. Chocolate normal es de Nestle. Es este normal, no. Hay Nestle, hay colacao. Hay colacao. Pero no colacao. Colacao y Nesquik son los que más se venden aquí. A mis niños son de Nesquik, no de colacao. Ah, mira, para que tú veas. Pero aquí hay... Pero no te digo lo que yo he visto en TikTok, ¿no? Aquí está la gente colada. Mira para acá. Si compras este, te ganas una bocina, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre te vas a regalar. ¿Qué es mi madre? Aquí todos los leches abiertos, ¿eh? O sea, tú comes lo mismo que ellos. Simplemente que lo que tú comes... Tú por la mañana te tomas tu leche, pues te tomas tu leche de avena. ¿Sabes que esas leches te dan una sensación de llenura? Sí, pero que te digo, en el sentido. Te metes 5 horas, me ayudé a un vaso de leche de avena. Te metes 5 horas, me ayudé a un vaso de leche de avena. Te metes 5 horas, me ayudé a un vaso de leche de avena. Te metes 5 horas, llena que no hay que haber ni agua. Sí, claro, porque la avena es buena. Eso es lo que te digo. Lo bueno que tiene esto es que tú tienes la posibilidad de comer lo mismo que yo. No, sí. En la casa yo tengo. Sí. En la casa nueva, de esta, de la que he construido. Dios mío, esta no la había visto. ¿Allá no venden tu cuenta? Sí, sí. No, es grande, sí, no. La venden como si fuera un tubo de pasta de dientes. Y para comprarla, sí. Y para comprarla en lata, tiene que ser en los negocios de los indios. ¿Las llevas la lata y esas? Niño, pero la maleta va a pesar más de lo que es. Tengo que ver cuánto pesa, porque quiero llevarle cosas a Rayquiamarco, viste. Si me sobra cualquier espacio, entonces compro cosas extras, ¿entiendes? ¡Dulce leche! Y leche condensada para casa. Venga, la pambarrilla es que todo lo que ella viste va a llevarse de... Ay, Dios mío. Nada. Y de este lado, ¿qué? No, 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 no. Y Alencia me dice, yo no quiero irme. Y de estas cosas de ustedes no... Porque aquí los paquetes con salmones son diarios para la margena. Miren, aquí es muy común tomar esto. El esposo de mi prima se lo toma todos los días por la mañana y por la noche. Gazpacho fresco. Miren todo lo que tiene. Y esto es diferente. Ah, no, igual. Y este de aquí, ¿qué cosa es? Salmorejo fresco. Lo he probado, señores, pero como que... No me llama mucho la atención porque no estoy acostumbrado. Pero sí. Se lo toman como si fueran un juguito fresco, así de frío. Y por aquí, caldo de verduras. Me encanta que este mercado tiene de todo, de todo, de todo. Mira, este también, caldo para paellas y carnes con sofrito. Súper riquísimo. Mira, el niño de ella es mío. Vamos a ver. Lo que le gusta a Alencia. ¿Eso le gusta? Mira, prima, esta pastera aquí venden. Claro, pastera de cumpleaños lo compro aquí. Coño, qué bueno. Mira todo y venden los números y todo. Sí. Mira este que grande también. Allá venden pasteles, no, pero no ya con el diseñito de eso, ¿no? Tienes que mandarlo a hacer y todo, ¿no? No, pero te cuesta unos 6 euros. ¿Sabes? Que no te cuesta un general lo que mandarlo a hacer. Tienes que hacer cubanos, muy cubanos en La Habana. Yo te digo así, redondamente. Yo vivo a Habañero. Sí. Pero mi prima vino de visita porque ahí vienen los venidos. Es cubana en La Habana. Ay, pero no te había ido bien. Ay, ¿eres cubano? No, pero eso es que no me conoces más fácil. Ay, ya. Ay, mira cómo lo hablas. Ay, ya. Claro, es que yo no te voy a hablar aquí. Llevas mucho tiempo viviendo aquí, ¿eh? Eh... Cuatro, cinco años. Ay, llevas... Sí, bastante. No es que hay mucho, pero llevas. Pero pareces un español. Sí. Tienes ya todo, ya. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí. Ay, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. 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 No, ese hombre está... Es como para no salir de casa. No, ese hombre está... ¡Ja, ja, ja! Ese hombre está que nos ama el sol y las estrellas. ¡Ja, ja, ja! Ese hombre el sol, y las estrellas, y yo también. Ay, Dios. Ay, Dios. Sin Juan Carlos, tenemos... Sin Juan Carlos, el estrellas no nos ama el sol. Ese hombre está que se lo ama el sol. Este hombre lo ama todo. Ese es el divorcio en persona como es el manco. El divorcio en persona. A ver si es por las cuerdas, las cuerdas no nos contamos, decimos lo que pensamos. Más mal les caía si no decirlo. Si él fue a Cuba y él caminó por La Habana, él sabe que la gente que había gritado de todo. Él lo sabe. No me cambia. Mucho gusto ver el chazo. No me cambia. Pero esto es fascinante. Mira, nosotros lo hacemos aquí, tenemos que ir para el parking para meter aquí. ¿Qué te vas a hacer para el parking? No, Juan Carlos está aquí en el parking. Es un Tati pero ¿por qué está? No, hasta Juan Carlos nos dejamos. Ya por aquí ya. Tengo que quitarme todo esto aquí Que me estuve dando un pintazo En las pestañas y eso Y bueno, ya ustedes saben Espero que les haya gustado el día de hoy Como lo hemos pasado Recuerden siempre ser que no me hagas un montonazo de corazón Por aquí ando un poquito como Que parezco yo el camionero Pero nada, recuerden siempre ser que no me hagas un montonazo Y nos vemos en un próximo vlog Si Dios quiere decir, vernos nuevamente Por aquí en estos vlogs De Barcelona ¡Gracias!